Cieloza De lunes a domingo, fiesta en la nevera, se echa de menos ya la carretera Sueño y realidad conviven con crudeza, levántate, sabrá de la cerveza La marmota me agota, es el día uno de cien La cabeza me explota cuando vuelve a amanecer Si te quejabas de tu libertad, es el momento de pararte a pensar La rutina que tenías te ofrecía variedad, lo que ahora tienes las ganas de llorar La marmota me agota, es el día uno de cien La cabeza me explota cuando vuelve a amanecer Conversación virtual La prensa es tu manual Y a las ocho quedamos en el sofá Para cenar La marmota me agota, es el día uno de cien Conversación virtual La prensa es tu manual Y a las ocho quedamos en el sofá Para cenar Conversación virtual La prensa es tu manual Y a las ocho quedamos en el sofá Para cenar Para cenar La prensa es tu manual